Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Angelica Moon say yes Yo Daston Miguel que se puso a bailar Y gritaron Aleluya Yo bailo con tu Eva Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena Grita y mi Lamba Y la gente que no baila Entonces que se estalga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra Piendo la cadera No te mando pa' la Bailando con la hora Y es que nuestro concierto yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen, va buena noche a las nueve Con su tema chica sexy va a gozar y el mundo mueve Probando corazones como si yo fuera un capo Cántate que goce, juntas a mi papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar, sin ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar, sin ponerte a vacilar Sandy Papoy empezó Es muy divertido, sí señor Hay un mayo Sí, yo a Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale, comiendo haré mi pabellón criollo Soy pazo por España, me llevo la guapuera Así que dale a tu cuerpo, alegría, me apalena Sin pena, en Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista, dime y tú quién eres Dice que soy Como dice Juan Luis Guerra Aquí voy Junto pa' Abel y a Bobby, Monkis y Monkidú Así que Tristón Topi Fico santo con mi gente y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira She went to my club Bueno entonces lo hacemos y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Que pa' donde tú vas Yo tanto y papo voy a bailar Ven a bailar, a sudar, a reír y a gozar Porque yo quiero que tú bailes conmigo Vamos a beber, a cantar y a saltar A brincar, todo el mundo brincando ¡Bum! Mirado una bomba explotosa Mis papos que vienen arrasando con todo Fue rápido porque se me puso papo Mi hermana tengo pa' por la noche y pa' por la mañana Somos dos fuerzas que se unen, se atan Uno viene del front y el otro de Manhattan Y estos son dos locos Digo, you and the spin, oído, pique y inglés, very good, my friend Otra vez, otra vez, otra vez, me de piano Otra vez, para poner a mover a los marcianos Daremos una música como ninguna Seguro que tendremos un concierto en la luna En el arte me la busco, en el bike me la luzco En el par y que no me invitan y me meto a lo busco La gente bailando, en la pista sudando Sigan bailando, estamos acabando Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Sin ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar sin parar Y ponerte a vacilar Sigue bailando, si coge mi mambo ¿Que pa' dónde tú vas? Contra mi mambo voy a bailar Ven a bailar, a sudar, a reír y a gozar Porque yo quiero que tú bailes conmigo Vamos a beber, a cantar, y a saltar, a brincar ¡Vamos a brincando! ¡Esto es el Zipapu San Dicí! ¡Go, go, 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 go! Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudes, gozas, pones nada peligroso Canto hip-hop, pero aunque ahora sea el único Calma, calma, que no pandes cúnico ¡Papo! Con la introducción, con emoción En esta canción es el boom de la guira Y la tambora, y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó, qué pasó mamá? Y aunque no sea de los labrosos del merengu revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loco Soy mi party, over here, over here Y aquí yo Hey yo Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de calle Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos a ver Hey, 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 es hora de bailar Chiquiri, ho Chiquiri, ah Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Papresa! Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste y arriesgaste Y jugaste sea potente a Sandy, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el cipapo y Sandy, así ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el cipapo y Sandy ¡Mambo! 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 Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come No me estoy cansando Esto no es candela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que sé para ti es un problema En vivo desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor Trigueño, amor You wanna be down with me No es inglés sin barreras Entonces follow me A mi casa ¡Oh, oh! ¡A que algo pasa! Soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloz en mi carrera No se alote Soy el correo de caminos Big, big, gusto el coyote Uno buenos ten, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámano al mangue y glazer Estrés por Nueva York No de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? ¡Súbeme esa vaina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo del pie! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es hora de bailar! ¡Qué es lo que se hace! ¡Eh! 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 ¡Es hora de bailar! ¡Eh! 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 ¡Es hora de bailar! ¡Ay! Y eso pa' allá ¡Tabies y eso pa' acá ¡Tacos y eso pa' allá ¡Y es fácil y eso pa' acá ¡Mucho mejor y eso pa' allá ¡Caliesque y eso pa' acá ¡Con fuerza y todo el mundo ¡Gritando y todo el mundo ¡Britando! ¡Britando y todo el mundo ¡Esto fue el Zipo por San Diego! Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Mueve, mueve, mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve, pero conmigo no juegue Dame un tajo mami de ese mulo y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi, que si todos, titir y mundache, a mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 pa la pista, hombre y mujer, mujer y hombre Y a la gente mayor que no se asombre, y va como hace quien conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta Mueve, mueve, te gusta, mueve Pa' que goce con Sandy, papo, pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento, te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música a los cien Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo, que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me tomo una paella Y va para la rampa Una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acabe y junto a mí también sí Te encuentra la mapada Ven y baila conmigo que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Cuánta emoción tiene esta canción El bebé, bebé, causando sensación Esa mujer está caliente como una chimenea En la light te voy como ella lo menea Taca de la cintura y está bien preparada Lo mueve, lo mueve y no se quiere parar Ella dice que lo único que quiere es gozar Con una mujer así es que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte por la cintura Y menealo con mucha soltura Ven a moverlo pero sin detenerlo Preguntas por qué, porque yo quiero verlo A mover mujeres que hay soporte Desde el polo sur hasta el polo norte Bailen de nuevo que aquí se mueve Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Música 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 Ahora si que vengo sonando a diario Pegado en la televisión y en la radio Con algo diferente tremendo merenguito Para toda mi gente Póngase movimiento mueve en el cuerpo Esta música se baila hasta en los aeropuertos Todos los problemas están resueltos Que con mi ritmo yo revivo los muertos Lo que quiero es bailar Con toda mi gente Con la chica sexy Los Andy Papo MC Mucho le he dado y bien me han devuelto Cuidado que en la tarima hay dos locos sueltos A hembras o machos, a no son borrachos Repiten el coro muchachos No son borrachos, a 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 no son borrachos, Cantando aquí, saben quién eres Soy Sandy, sí, perdón, yo lo soy cantante y por eso me callo No soy Tito Rojas, pero se me salen gallos No sé si llamas de Teguera, yo corillo, repitan el toro y chiquillos Se toro, que baile mi gente Se toro, y gente caliente Ok señores, ahora caramos que todo el mundo venga a bailar con Sandy Papo El chorito que dice así Alfa Pinto a mí, dale a mano, mueve la cadera Alfa Pinto a mí, dale a mano Alfa Pinto a mí, dale a mano A brincar, a sudar, todos a vacilar con Sandy Papo Otra vez llegó la hora de bailar A pintar, a sudar, van a vacilar con Sandy Papo Otra vez llegó la hora de bailar Un estilo contagioso y música pesada Con el ritmo del momento yo te voy a poner a gozar Un estilo contagioso y música pesada Con el ritmo del momento yo te voy a poner a gozar ¿Cómo lo ves? Papo está cantando otra vez Y junto a Sandy ponemos tu cuerpo a mover Vamos a ver, ¿qué es lo que tú quieres? A ver que si me voy, de seguro que yo voy a volver Soy un bohemio, de esto no me puedo dormir Y es que todas las mujeres mira son para mí Baila mi reggae, reggae, discuta de esta canción Tengo dinero, mujeres, carro y una mansión Yo vivo bien, aunque no sea un ricachón Soy el amante y tú eres el santo, cachón Tengo sabor, es que yo hago bien mi labor Por eso todas las chicas quieren que yo les haga el favor Soy el que sé, me llaman de rapero mayor Dominicano, viví mi vida en Nueva York Alcen la mano, mano, porque venimos como un toro Con toda la gente bailando y haciéndome el toro Vamos a bailar, es como dice el toro Vamos a bailar, es como dice el toro Vamos a bailar, que baile mi gente Vamos a bailar, es como dice el toro Vamos a bailar, es como dice el toro Vamos a bailar ¡Gracias! 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 Mira como todos están tomando Mira como todos van gozando Mira como todos, ja, ja, ja Quiero volver a empezar como Marimar Que ahora es hora de bailar Y traigo la bomba como Wico un coño Y el que no baile aquí yo le grito ¡Ey! ¡Oe, oe, oe! Bailando, bueno para bailar Tomando, oe, oe, bailando Bueno para gozando Tomando, oe, oe, bailando Bueno para bailar Tomando, oe, oe, bailando Bueno para gozando ¡Hey! ¡Sí! ¡Sandy, papo! Pa' que baile con Sandy, papo Que te pica la manito ¡Sí, señor! Que te pica el ombliguito ¡Sí, señor! Que te pica la boquita ¡Sí, señor! Que te pica los ojitos ¡Sí, señor! Que te pica el qué Que como se mata Y dice y se mata así ¡Fua! 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 Que te pica el alacrán Se llevó tu nuevo y lo dijo La que te pica el alacrán Pícalo, 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 pícalo ¡Fua! Que te pica el alacrán Se llevó tu nuevo y lo dijo La que te pica el alacrán Pícalo, 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 pícalo Él anda en un BMW convertible Dinero en el bolsillo Para echar combustible Lo ven por el puerto O por el malecón Con el tiki, 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 tiki Del musicón Anda cero milla Y no usa el cinturón Y fue quien le quitó La morena al tiburón Es opción de mujeres Se le dice en el gran Tiene el mola de cancro Y pica como un alacrán ¡Huele! Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía ¡Alacrán, alacrán! No tiene remedio Atropellando Mejor que se le mete en el medio Ese alacrán no tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Movencitas Le gustan las Gordas También las Flaquitas Sé que él está Lo que ella necesita ¡Oh my God! Pero ese alacrán sabe más que el tiburón ¡Sá! Típico el alacrán Se llevó tu nuevo y lo dijo La que Típico el alacrán Típico el alacrán Se llevó tu nuevo y lo dijo La que Típico el alacrán Se picó con Santipapo ¡Gi-Gi! 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 Típico, típico, típico ¡El alacrán! Típico, típico, típico ¡Típico, típico! ¡Como loco a bailar! Típico, típico, típico ¡El alacrán! Típico, típico ¡Bombos! Ajá Música 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 Cuelvo de Coca-Cola y el sabor de Pepsi en mi mente Ay, qué buena estaba, creo que encontré lo que yo buscaba Le dije, salimos, contestó, ¿a dónde? Porque tú todavía no me das tu nombre Me llamo Sandy y me dijo el MC El que siempre anda con papo y le conteste que sí Y sé, y está bien, llámame a las 8 y yo lo quito Por comerme ese bizcocho, ok, la llamé Y me bañé como un boli de una pinta sencilla y un caché bien sólido Llegaron papu y Sandy, MC, MC Y nos vamos a gozar con la chica Pepsi, está buena y está Pepsi, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tato Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tato Que chica sexy Two, three, four, five, 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 six, five, 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 zero, five, zero, five, zero, five, six, zero, six, seven, ten, 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 ¡Gracias! 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 I'm coming back! La música que suena Porque la música está buena El gordito y el flaquito El número 10 Y venimos con MSR Para que muevan los pies De izquierda a derecha De derecha a izquierda Esperen que salsa rap Para que tú no te lo pierdas Voy con el estreno Yo muy bueno Santi va poco en la letra Y vamos a ver con el veneno Es que soy bueno Así que Si te gusta ese tema Cuando acabe tú repítelo Yo me quedo bailando salsa Así que avanza Porque a mí nadie se me cansa Del baile Y no me olvido yo de mi cultura Siendo latino y moviendo la cintura Bailando con Yacaira, Yulisa y Marlene Yo que la música suene Let's play, let's play Let's the music play Let's play, let's 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 play Han llegado los soneros Soneros Con un ritmo que está bueno Muy bueno Estás terminó a quedar Esperen que sal saldrá Y tú lo vas a gozar Hey Con las manos arriba A bailar Con las manos arriba A gozar Con las manos arriba A saltar Con las manos Que va a gozar Deja que suene Deja que suene Deja, let's play Deja, bebé Deja la música que suene Deja, que suene Que con ese sabor a mi vida mantiene Deja, que suene 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 Eyo, Sandy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Champo, hey, yo, ¿qué pasó? Deja que la música suene Champo ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana ¡Gózalo! Me levanta las manos ¡Oh, oh! Yo voy pa' allá Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana ¡Gózalo! Me levanta las manos ¡Oh, oh! Yo voy pa' allá Aquí voy hoy yo De nuevo Te digo para igual Yo pusiste un huevo Soy papo De Sandy, papo Yo te lo pruebo Que al diablo y mentira Yo le rompo Me gustan las mujeres Como ratón el queso La pido por amor No por un par de besos Por supuesto Un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pista Y se muevan Hasta en esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que beban Que bailen Que brinquen Y gocen Soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo porque la música es mi vida Siempre a mi lado una chica Tervida un viernes social Empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana ¡Oh, oh! Me levanta las manos ¡Oh, oh! Yo vuelvo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana ¡Oh, oh! Me levanta las manos ¡Oh, oh! Yo vuelvo yo Desde la mañana yo trepado en mi rama Y sin ningún drama me tiro de la cama ¡Oh! Y tengo un trozo de cosas pendiente Mami, yo me baño Y me cepillo los dientes Después agarro la toalla y me chego En la cocina doy un hit Como José Cancel Por supuesto me comunico con el rapero 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 0 Yo Sandy, que paso, what's up? O su fin de men Y I just walked up, beat me up Para que lleguemos allí Así que súbele, que súbele el volumen al chip ¡Oh, oh! Y quien sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro se tenga que usar En la radio otro tema que decía ¡Sí! Esto es Sandy Papá Ya llegó la movida ¡Oh, yeah! Y su fin de semana ¡Oh, oh! Me levantan las manos ¡Oh, oh! Yo vuelvo yo Ya llegó la movida ¡Ya llegó! Y su fin de semana ¡Oh, oh! Me levantan las manos ¡Oh, oh! Yo vuelvo yo Y el mambo que dice así ¡GIGI! A fuerza tocando bocina Me levanto como si un cambio me pasó por encima El dolor de cabeza ataca ¡Ay, Dios mío! Yo me muero de la resaca A las 6 a.m. Cerramos con broche Me levanto Pego el mismo humo de anoche ¡Para cabo otra vez! ¡Ajá! Usted haya el chip Una toalla y directo pa' la playa Enseguida me encuentro con Marisol En la arena Tomando un poco de sol Le invito de inmediato a una copa de vino Nos fuimos Lo que pasó fue divino Mucho sexo y caricias repletas de amor Y cuando yo lo hago Lo hago con sabor Miro mi reloj y me tiro de la cámara ¡Oh! Mi pan el fin de semana Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana ¡Oh, oh! Re levantan las manos ¡Oh, oh! Yo vuelvo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana ¡Oh, oh! Re levantan las manos ¡Oh, oh! Yo vuelvo yo ¡Y el mambo que sigue así! ¡Y el mambo que sigue así! Con la movida ¡Qué buena está! Con la movida Vamos a bailar Esta movida Vamos a gozar Y en dos semanas Vamos a vacilar La movida ¡Qué buena está! Con la movida Vamos a bailar Esta movida Vamos a gozar Y en dos semanas ¡Vamos a vacilar! 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 Gracias por ver el video.